¡Suscríbete al canal! Así que aquí puede que sea... Yo creo que va a cambiar bastante Pero bueno, vamos a verlo Vamos a verlo porque guardé justo al salir de la mansión de Don Corneo Así que guardamos aquí, como he dicho anteriormente Habíamos salido de la mansión de Don Corneo Y teníamos esa misión que voy a leer Si están aquí los detalles de la misión en algún sitio Creo que es la primera vez que me pongo a leer la misión actual Así que, de hecho, pillamos más informes de combate Que debería estar completando porque luego se me van a acumular Sobre todo lo de analizar a los enemigos y demás Que eso no lo estoy haciendo nunca Todo esto luego seguro que es importante Materia despiadada Tengo que saber... O sea, tengo que completar todo esto para saber qué materias nos están... Estamos desarrollando y nos van a dar Estoy gilipollas Se me había olvidado, claro Te lo indican en el puto mapa Por eso no hay ningún sitio Ningún apartado específico para ver la misión y demás Y de hecho, a mí estas cosas de usar mapas, minimapas Y que me indiquen específicamente dónde está cada cosa, cada misión y demás No me gustan De hecho, yo antes jugaba World of Warcraft Y al principio en el WoW No te indicaban absolutamente nada Te tenías que leer la misión Investigar y demás Y eso es lo que estaba guapo Que te pongan una flechita y en el minimap Para dónde tienes que ir constantemente No me gusta ¿Y por qué entonces lo estaba buscando para usarlo? Porque hemos pasado de un stream a otro Y yo ya no me acordaba de lo que me habían dicho específicamente Así que... Su puta madre, la excusita Así que... Tengo que completar las misiones de este tío Que no se me olvide Así que, como digo Vamos a ir al... Uno de los tres peces gordos Estos que nos habían dicho que nos tenían que dar el visto bueno Lo tenemos a 29 metros Es medio confuso Creo que... Por aquí hacia arriba Nos dejan pasar Y está justo aquí en la esquina Así que... No, de hecho está Vamos a ver Y hay como mucho ruido, ¿no? Y que está el Jenny diciendo por ahí No lo he leído entero Ok, entonces Si no recuerdo yo mal Y la... En la parte frontal me lo indica Esto es la Honey Bean O sea... El Puti No tiene otro nombre Antes voy a ir a hablar con la profesora A ver si sigue por aquí La profesora del orfanato Esto chungo de niños Esto pobres ahí Resulta que es puta Bailarina Dice ella Es puta Ah... Practica su... A ver si vas... A ver si lo van a ver cambiado Para ser más family friendly Porque... En el original No voy a decir nada Pero en el original Era demasiado... Impropio para los tiempos actuales Ah... Ha pasado de ser un Puti A ser un... Puto Jenny Está todo reventado ahí Vamos a ver qué dice Me tiembla todo Ha pasado dentro Y se le ha quedado mal cuerpo o algo Vale, vamos a... ¿Qué coño? Vamos a entrar entonces Al Puti Claude Que tiene ese careto De estar extrañido El hijoputa Se va a dar un... Un homenaje A saber cómo es Esto me intriga un montón Bueno, empezamos bien No es un lugar propio para Eris Bueno, aquí no sé En el original El futuro Es check-in Se siente ¿Vónde está mi...? ¿Puedo ver? No es por favor ¿K、P、P、P、P? ¿Por qué? Quien ha sido ¿Puede Jonathan? Por lo tanto, Anion ha estado esperando a su cliente y a mi lado para la ciudad. ¿Eso? Un saludo para hablar en el momento... ¿Quieres una cosa que me gustaría? ¿Eso es así? Pero... ¿Por qué? No, si no, si no te hubiera gustado el momento... ¡¿O qué? ¿Por qué? Si, ¿qué le pasa a los clientes que le llamaron a los clientes por el cliente? ¿Qué puede hacer a los clientes por el cliente? ¿No me van a dejar? No, me van a dejar. Pues nos quedamos con las ganas. Entonces, lo que decía. Yo escuché, no sé si lo dijo Johnny. Seguro que ha venido a ver con esa vejita, ¿no? Estos que son novios que se están peleando aquí por... Bueno. Eso, había una parte trasera. Quiero recordar del stream anterior que nos lo dijeron. Que te podías colar por ahí y demás. No sé si lo dijo Johnny o quién. Y por aquí va a ser que no. Era buena idea. Así que supongo que de momento vamos a ir a hablar con los otros dos peces gordos. Y a ver si alguno cuela o más adelante vemos lo que tenemos que hacer. Pero bueno, de momento ya hemos estado en la Honey Bean. Vamos a, por ejemplo, al que más cerca esté. Su puta madre. De hecho, voy a poner el mapa grande. Supongo que el de la derecha. Vamos a ir al de la derecha. Y a ver qué nos dicen por ahí. Porque al primero, de momento ya manda larga. Se tiene lista de espera de tres años el colega. Así que a ver si con el siguiente tengo más suerte por aquí. Debería estar... Vale, aquí al fondo. A la derecha, ahí lo tengo. Este tío de aquí. Este tío de aquí. No, pues no se atreva. ¿Eso es lo que es? Vale, entiendo. No, no, no. Es un tío de aquí. No, no, no. Pero no es Tío de aquí. Así que puede ser una tío de aquí. Eso es lo que me gustaría. Cuando estáis... Quiero. Entonces, vamos a la victoria. Es como una tía. Para ser putas O sea Es que no tiene más Tantas ganas tienes de... Pues parece que sí Pero la fe es que tengo que acertar Me van a dejar a mí la elección Ostias Si le digo no quiero apostar Pierdo directamente, ¿no? Digo yo, no sé Cara cruzo, no quiero apostar Cara cruzo, no quiero apostar Ah, vamos a probar No quiero apostar, te voy a rajar, hijo de puta ¿Qué? No me lo he dicho Sí, en la frente Era la respuesta correcta No sé Yo no aposto, pero a Eris sí Y le sale bien Sí, ¿no? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No Bueno Y ahora es cuando ¿Cuál es el tipo de...? Pregúntalo Pregúntalo Oh, la ha puesto triste El de mato Vale, entonces Son tres Contener No sé si lo hacen En full democracia o... Eh, espérate Te rajo Te rajo Tiene dos cruces Ok, daba igual lo que yo respondiera Sí Chocoboy y Chocoboy O sea, claro Es una ciudad de... Delincuentes, estafadores y demás Así que... Entonces mi respuesta en un principio era la correcta No quiero apostar Porque iba a hacer trampa Lo único que a Eris la ha liado por impulsiva Pero yo he contestado bien Que es lo que cuenta Así que al hijo puta este le voy a rajar igualmente No me dejan Vale, ya hemos hablado con dos... Bueno, hemos hablado con uno y medio Porque el otro ni siquiera nos ha recibido Tiene lista de espera de tres años Así que vamos a hablar con el último A ver qué cojones De momento ha dicho que no... Que Eris no es el tipo de Don Corneo Y hay que estar puto ciego Pero vale Aquí no he llegado yo a entrar No, aquí no he llegado a entrar Así que vamos a investigarlo De hecho, voy a hablar primero con el... Colega Este de aquí a ver qué comenta Alguien que está jodido Ha pasado por aquí Esto no era la misión Una cosa que nos dijeron De un borracho Que estaba jodido O algo así Cuidado con los spoilers Niflid Sé que no has dicho nada Pero cuidado Vale Vamos a pasar por aquí entonces Y vamos a mirar Eso podría considerarse De hecho en mi stream Lo considero Como que me estás anticipando Algo Solo has dicho que esta parte es cojonuda Pero ya me estás anticipando Que es cojonuda Así que cuidado con Con ese tipo de comentarios Soy muy nazi con esa mierda Vas a mirar Porque Aquí te rajan y no se entran a nadie ¿Has visto la espalda Que tengo en la espalda? ¿Qué? Te repito ¿Has visto la espalda Que tengo en la espalda Hijo de puta? Me dejan hablar con el Me dejan hablar con el colega Vale Ya es el segundo cliente De la farmacia Que vemos Ya es el segundo este Y se está cagando Que flipas Y estos le van a Puto rajar Pero no es mi puto problema De momento Luego supongo que Más adelante habrá que hacer algo Pero ya es el segundo Que me encuentro A ver Esto me miran raro Que te follen Vamos a terminar De investigar el pasillo este Que no lo había visto Fíjate que En el stream anterior Me dediqué todo el stream A investigar el mercado muro Me dejáis pasar por el foto Hijo de puta Vale Venga A ver si me ha matado al gato Te repito ¿Ves la espada Que tengo en la espalda? Estoy bien puestos Te perdono la vida No voy a hacer El comentario que tenía en mente Ancianos apetitos No habiste ni de nada Pues ahora me voy a tirar Media hora Escuchando la conversación A ver si la reanudan Porque no estaba atento Te referías también Al novato Cada falta Para que esto no salpique A Sam ni a Corneo Sam Vale Ese nombre es nuevo Pero no me dejan Coger el puto objeto De mierda Y eso que tengo Vale Yo le rajaría Pero de hecho ¿Puedo? No me dejan Usar más para Efe Vale Pues vamos a salir de aquí De momento No podemos hacer nada Con esto Pero Hemos visto Otro cliente De la farmacia Ya vi uno En el stream anterior Lo que no recuerdo Es donde Creo que Donde estaba La abejita Puede ser No me acuerdo Pero bueno Con saber que Es el segundo Que veo Si luego tengo que hacer Algo con esos clientes Lo sabré Vamos a hablar con el último Del stream Virato Este chungo De momento Manda largas todos ¿Qué cojones? Está Johnny ya por aquí Hijo puta Le están echando patadas Vale Vamos a ir Le he echado patadas A Johnny siempre La estaba puta liando Me cago de así No 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 Otra en fin Veamos A quien A quien Fue U Feliz Quiero Para No, no. Me pareció un gran amigo. Me pareció un gran amigo. No me parece que tengo que dar un dinero para mi. ¿Pero que me pareció un gran amigo? No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Me dejan elegir? Mejor 60% de los clientes. ¿Esto es lo que nos parece? Solo me gustaría darles para el auditorio de la audición de Corneo. No me lo he puesto. ¡No me lo he puesto! ¡Pero no lo he puesto! ¿Porque un poco de poco a poco a poco? No me lo he puesto. ¿Que? ¿Que por qué no he puesto? ¿Que por qué? Es que, a ver, esta dos... Nosotros somos demonios. ¡Suscríbete al canal! Pagar y luego... Me cae bastante bien la tía esta. ¿Y si te pago primero? Le ha gustado, Cloud. Le ha gustado bastante, la mano, bueno. ¿Tiffan vestido? Ah, creo que pronto, creo que pronto. Si, bueno, la mano con guante, ah, vale, digo, le va a leer las líneas con el guante o algo, delicadeza y tersura con el guante puesto, o sea, eso no lo puedes saber, le ha molado a la pava, a Iris no tanto. ¿Quieres disponibles 9.688? Ah, vale, eh, llevo todo, todo puto rata todo el juego, o sea, he estado rateando, no he estado comprando que si colas de fénix que me hacían falta, no he estado comprando materias, ni puta mierda, o sea, nos damos el puto masaje de lujo ahí a tope, ¿no? Ah, o puedan, ahí a tope estaría de puta madre, porque, yo que sé, podría seguir rateando, pero aquí me parece que me van a pisar la puta espalda y poco más. Aquí ya, bueno, que sí, que es el de lujo. Pasa la habitación del fondo y espera, hombre, bueno, se pone más 18 esto, pero que me atienda ella, eh, que me atienda. A Iris no mires, esto es personal mío. Nuestros clientes más exclusivos. Me atiende ella, ¿no?, por pagarle 3.000. De puta madre, vamos a apoyar. Ah, bueno, al masaje. Sáltate eso, vamos ya, directamente. A la madame esta le ha molado a Klaus que flipas. Te he pagado 3.000 para otra cosa, eh, no me jodas. Va, venga. Vamos quitando la cama, gente. Ah, su puta madre. ¿Se lo está gozando? What? Se está poniendo cachando. La circulación creo que la tiene bien, Klaus. De momento. Ahem. Vamos, ¿no? Ahem. Me he pagado un servicio plus. No, ¿qué pasa? Supongo que será despacito, ¿no? ¿Está bien, Klaus? Ah, voy teniendo que chapar esto, eh. No me voy a enseñar nada más. Y ahora se queda en plan, ya, ya está ¿Tres mil pa' eso? Tu puta madre A Cloud puede que se le haya gozado Pero a mi puta mierda Voy a pedir otro ¿Qué tal? Hostia, está todo groby, el hijo puta La han sacado bien Espera, ¿Controla a Eris ahora? El otro está todo zombie A Cloud, ¿Pero qué tal? Ah, ah Bueno ¿Pero qué tal? Está bueno, releja, puta Ah, hola ¿Pero qué tal? Seguro, pero si me enseñas algo más Tres mil ha sido demasiado caro Para lo que hemos visto, eh Ha sido demasiado caro De hecho, también Ah, espera Ahora Tú, 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 tú Que me está empujando Ah Me ha secuestrado Tú, tú, tú Eso ha bloqueado el juego Eso ha bloqueado el juego Me ha secuestrado Deja, deja Eso ha bloqueado el juego No puede ser Ah Supongo que si hablo con ella Saltará una escena y yo volveré a la puerta Pero eso ha bloqueado el puta juego Espera, ¿Desapartió? Tres mil ha sido demasiado caro Pero supongo que si Al haberle pagado tres mil Ahora Va a dar el visto bueno O sea, la premisa inicial Es en plan Si no sois clientes Iros a tomar por culo A que me vais a venir A pedir favores a mí Pero como ahora he pagado Y he pagado bien Aparte Se veía que a esta le molaba a Klaus Y Klaus se ha quedado todo relajado Del cabrón Pues ahora dirás Si, me cae bien Paba que A Eric no le caía bien A la paba esta Pero bueno Bien Justo como yo esperaba ¿Habéis visto el teletransporte? Todo es útil Vale, porque te he pagado Puta madre Y se de donde estaba La tienda de ropa Hombre Pues las botas Aparte de las botas O sea, botas con un vestido No me gustaría criticar a Eric Pero botas con vestido ¿En serio? Y luego la americana Bueno, la americana La chaqueta vaquera rosa No sé No está mal Parece cómodo Porque me preguntas a mí Vale Si se parece al original Y no voy a hacer spoiler Del original Lo que respondas en cada cosa Es importante Pero yo no sé Aquí voy a responder Lo que respondería Klaus ¿Por qué coño me preguntas a mí Y a mí no me digan nada? Oh, F Se encarga Se encarga Oh, vale Un misión de guiles Definitivamente Le he caído bien A la pago a esta Y creo Que es un milagre Oh, hija de puta Te acaba de pagar Tremil, hija de puta Por un masaje De puto dedo Sí, lo hago Parece como algo No tengo nada, no tengo nada Ya que no, ya está empezando Puedes venir a la copa corneo No quiero que se me ponga en una copa de mil Dame el masaje de mil Mira que piernas tienes hija puta El masaje de mil por favor Quiero que sea algo mejor que el de 3000 Porque tu puta madre me ha estimado hija de puta El masaje de mil no, no Quiero, quiero más masaje Vale, que te follen Me acaban de estafar 3000 Te rompo el jarrón Dime que te puedo romper el puto jarrón No pensaba robarlo Pensaba romperlo en tu puta cara Pero vale No me dejas romper nada Vale pues ahora Tengo que pelear en un coliseo Y el premio me lo van a puto robar Van a vestir a Eris con un vestido De un puto millón de guiles Lo cual Eso por desgracia he visto trailers Bueno he visto solo uno El del E3 y ya se como es Y bueno no voy a adelantar nada Pero la imagen Yo creo que lo va a valer Bueno le da tremenda hostia Vamos a salir Porque parece que uno de los tres Del triunvirato este otro chungo Si que me ha hecho caso al final Y tenemos que ir a pelear en un puto coliseo ¿Para mí que va a ser complicado? No es un puto coliseo No es un puto coliseo ¿Vale? ¿Para mí que va a ser complicado? Para mí que va a ser complicado Pero bueno Vamos a leer un poquito el chat A ver A ver A ver Se lo va a bajar la sangre a la cabeza El cabrón se lo ha gozado Que flipas Pero yo no he visto nada O sea Era obvio que no nos iban a enseñar nada Pero yo que sé Para oír a Klaus gemir No pago tres mil ¿Sabes? Pago cien y que le follen ¿Cuánto fue en dólares? Tres mil guiles Esa buena pregunta Muy buena rataba Guiles a dólares Seguro que un guil Cuesta más que Que un bolivar Vale Entonces A ver Voy a investigar otra vez La vamos a ver No sé si en este stream Pero Creo que pronto Vamos a ver todo eso Ahora bien Tenía que Esto no lo había investigado Me salía de minimapas Sin Mirar Y esto son tiendas Pero no puedo hablar Con la gentecilla Arte 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 Gracias por ver el video.